Había una vez un lobo muy chido, cada vez que sus amigos hacían algo o decían, este, siempre lo iba a gritar. Y un día una gatita se puso llorando y como siempre el lobo fue calórico. ¡Ja, ja! La gatita está llorando. Eres tan simbólico porque eres así. Sí, crees que todo es gracioso. ¡Ja, ja! ¡Pues no lo es! Nunca te pones en el lugar del otro. Al día siguiente sus amigos prepararon una pequeña sorpresita para el otro. Veas el compañero pastelazo. ¡Sorpresa! Creímos que te gustaría. Es que, bueno, lee lo que dice el pastel. ¡Aciércate! ¡Aciércate! El lobo se entrevistó tanto que se puso el lobo de todos. ¡No! Refrán. ¡En boca cerrada no es la mostrade! Gracias.